Hoy en Meganoticias, regidores de la fracción periodista exigieron a la autoridad municipal que se ratifique la denuncia contra los presuntos actos de corrupción sobre los 3 millones de dólares. Además, por la utilización de espacios y recursos públicos, el Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia en contra de la candidata panista a la diputación local por el quinto distrito. También, el director de Seguridad Pública, en su informe de trabajo de la sesión de Cabildo, dio a conocer los operativos que realiza la corporación con el fin de bajar el índice delictivo. Esto y más información en punto de las 8 de la noche en Meganoticias con Lorenz Merguelles.